hola buenas tardes a todos cómo están cómo se encuentran en esta tarde noche casi que ya llegando al día navideño cómo está todo el mundo a ver quiénes se nos van uniendo en esta delicia cocinada que nos vamos a pegar hoy de la mano de del chix empiezo a ver gente uniéndose bueno inviten a todos sus amigos a que se vayan a unir los que les cuesta un poquito la cocina que se les dificulta un poquito la cocina pero que quieren sorprender a sus seres queridos en esta navidad les voy a enseñar no una sino dos recetas súper fáciles de hacer divinas deliciosas de la mano de esta belleza de productos del chix esta es una cena familiar aquí hay varias opciones en este paquete y aquí tengo algo que también está dentro de la cena familiar que es este jamón de cerdo con pimienta negra les voy a enseñar a hacer por un lado o una buena ensalada que vaya con el jamón de cerdo y por otro lado vamos a hacer una mezcla de vegetales con los productos del chix con una salsa divina para acompañarlos y un puré de papa perfecto al estilo de un chef muy famoso que había en francia en su momento que revolucionó la la nouvelle cuisine o la cocina moderna que se llamaba joel robuchon que hacía un puré divino yo voy a hacer una pequeña variación les voy a enseñar a hacerlo de una manera un poquito más saludable porque joel robuchon lo que hacía es que se le echaba mantequilla a dos cargaderas lo vamos a hacer un poquito más sano y va a quedar espectacular para esta gran cocinada que vamos a tener bueno acá está los estela gómez que se está uniendo manu betancourt julián vélez jose perizquierdo estesis sebas cristian borques vigor mil 670 saludamos vamos a seguir saludando gente acá y vamos a dar un par de minuticos mientras se nos une toda la gente y arrancamos a cocinar miren lo que vamos a necesitar para que vayan apuntando ustedes ingredientes es tener papas sabaneras utilizo sabaneras que ya estén peladas para que hagamos nuestro puré vamos a tener una mermelada de frutos rojos o de moras o de fresas que funciona muy muy bien vamos a tener yogur griego también yo voy a utilizar arándanos pueden utilizar arándanos secos pueden utilizar uvas pasas pueden utilizar dátiles cualquier fruto seco dulce que tengan lo podemos utilizar tengo tomáticos secos que pueden utilizar secos o frescos como ustedes quieran voy a utilizar fresas que siempre son una buena idea de una ensalada miren no saben qué rica es una ensalada con fresas acá tengo una mezclita de hojas verdes para mi ensalada tengo albahaca fresca tengo también por ejemplo un poquito de brócoli que tenía acá y tengo unos vegetales mini pues para que se vea más bonito que son zanahorias y remolachas si ustedes no tienen vegetales mini no se preocupen lo que hacen es que cortan por ejemplo la zanahoria en bastoncitos pequeñitos y la remolacha también la pueden contar cortar en trocitos pequeñitos y nos funciona muy bien para lo que yo les voy a enseñar a hacer en esta tarde de casi navideña porque ya estamos en modo navidad cebollita blanca un poco de espárragos y lo primero que les voy a enseñar es a que hagamos la ensalada mientras vamos a hacer la ensalada pues obviamente que voy a hacer voy a poner a cocinar mis papas oiga se está sumando mucha gente este envío está buenísimo yo hace rato 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 que no les tiraba un envío bien divertido y este va a ser una acción navideña divina bueno qué cantidad de gente entonces vámonos con la primera receta la primera receta es una ensalada vamos a utilizar nuestro jamón de cerdo con pimienta negra del y chicks que va a ser la proteína de esa ensalada pero antes voy a empezar a cocinar mis papas para el segundo plato entonces que tenemos papas peladas yo las pongo siempre en agua para que no se vayan a poner negras o se vayan a oxidar y en una ollita pequeña vamos a poner aquí fuego alto yo tenía agua caliente aquí ya anticipado estaba listo con mi agüita por acá va a poner mi agua caliente aquí y lo vamos a hacer de la siguiente manera hay varias formas de hacer un puré de papas la manera si les gusta mucho la cocina les gusta mucho la cocina y tienen todo el tiempo para cocinar van a cocinar las papas sin pelar la papa entera la van a poner a cocinar una vez esté cocinada la papa esté cocida la papa la van a pelar con una cuchara y ya luego van a hacer el puré esa es la mejor manera de hacer un puré de papas no es cierto porque porque vamos a guardar todas las propiedades de la papa y toda la textura de la papa si nosotros no somos cocineros por ejemplo como en este menú que queremos descrestar a nuestra familia que pase rico que se divierta pero no somos de cocineros expertos y no tenemos mucho tiempo entonces qué vamos a hacer vamos a pelar nuestras papas y las vamos a cortar en trocitos así como estoy cortando las mías en este momento corto mis papitas aquí déjenme decirle que se me está haciendo agua la boca esta va a ser la cena mía hoy yo arranco prenavideño entonces tengo mis papitas y el agua voy a cambiar a una olla más grande vamos a ir poniendo estas papitas acá para hacer mi puré le recuerdo a las personas que están entrando recién a este envío que vamos a hacer dos recetas de cena navideña para las personas que de pronto no son expertos cocineros pero yo los voy a sentir que se sientan ustedes como si fueran un chef profesional eso es lo más bonito de esto la cocina es de permitir sentir de disfrutar no se preocupen si no tienen los conocimientos o el tiempo yo hoy los voy a hacer que ustedes se sientan unos chefs profesionales entonces ponemos agua abundante las papas no es cierto miren como las tengo agüita y papas me voy con un poco de sal utilicen siempre en la medida de las posibilidades sal marina les voy a poner un poquito de sal acá porque porque ya si después de cocida las papas les agrego sal no va a quedar lo mismo la sal se la debemos agregar a las papas en el momento en que vamos a iniciar la cocción vamos a buscar aquí un trapito húmedo recuerden también la cocina es fácil simplemente manejémonos organizados miren yo tengo todos mis ingredientes acá los puse en estas coquitas como ustedes alcanzan a ver para trabajar de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil entonces ahora sí me voy con la ensalada que tengo una mezcla de hojas verdes ustedes consiguen ya en los supermercados bolsitas que vienen con mezclas de hojas verdes las encuentran orgánicas las encuentran naturales encuentran también metir una cuña acá hay una aplicación que se llama plaza en la ciudad de bogotá yo estoy en bogotá en este momento que pueden pedir sus verduras por ahí es divina se las súper recomiendo entonces tengo mis hojas verdes con que voy a acompañar esta ensalada de ser con fresas cebolla un poco de arándanos tomates secos y vamos a ponerle unos espárragos esa va a ser mi ensalada súper fácil y de pronto vamos a buscar acá yo creo que tengo unos frutos secos pues por ejemplo aquí tengo marañones unos ricos marañones un fruto seco para que para que me de crocancia entonces tengo marañones pueden utilizar maní pueden utilizar almendras cualquier otro tipo de fruta seca listo voy a ir avanzando en la receta y ahora agarro el celular reviso si hay preguntas para contestárselas listo entonces esta agüita ya salió tengo acá lo primero que voy a hacer es cortar en plumas mi cebolla entonces cortamos la cebolla al medio recuerden que tenemos la parte que va es el pegue de la raíz y la parte superior donde salen las los tallitos donde salen los tallos los retiramos de una vez retiro esa parte voy a agarrar donde está la raíz y hago un corte en triángulo para retirarlo completamente luego retiro el centro de la cebolla y eso para que para que sean las las plumitas me queden perfectas así me van a quedar perfectas las plumas y este resto de cebolla que voy a hacer lo boto no eso lo guardan en la nevera en una bolsita ziploc o bolsita plástica o en un contenedor con tapa y lo guardan para hacer sus caldos o las preparaciones que necesiten hacer de cocción lenta no boten esto todo se aprovecha en una cocina aquí tengo mi coquita para ir guardando los residuos de vegetales para mis caldos y empiezo a cortar mi cebolla en plumas yo voy a hacer la receta para dos personas entonces voy a utilizar media cebolla lista la cebolla en pluma cortadita acá vamos con los espárragos que voy a hacer con los espárragos los espárragos simplemente los voy a cocinar en una sartén como los voy a cocinar en seco entonces que hago retiro la parte baja del tallo de mis espárragos y los reservo también para mis fondos o mis caldos y el resto del espárrago que voy a hacer lo voy a cortar de una vez a la mitad aquí y en una sartén una sartencita lo pongo así en seco desde frío miren no estoy utilizando fuego no estoy utilizando aceite nada los voy a poner en fuego medio a que se vayan cocinando lentamente sin agregar nada porque porque de esta manera los espárragos van a quedar crocantes entonces entonces pongo en fuego medio pongo en fuego medio voy a utilizar y lo pueden hacer también no me vayan a sacar excusas si es que hay chef yo no la pude hacer porque yo no tenía los ingredientes usted no me dijo no les estoy dando opciones para variar todo lo que quieran y tengo acá mostaza brillón la mostaza tipo francés que con esto voy a hacer mi vinagreta que ahora se las voy a contar ya se me está haciendo agua la boca entonces vamos a seguir lavo mi cuchillo importante cuchillo lavado trapito limpio limpiamos tabla y me voy con las fresas entonces retiramos parte superior de la fresa cortamos acá en cuartos la fresita vuelvo a mostrar retiro la parte superior corto en cuartos mi fresa listo y repetimos la operación repetimos acá vamos acá entonces ya tenemos listas las fresas tengo los arándanos y tengo los tomates secos son secos los dos que voy a hacer ojo con esto pongo a calentar un poco de agua y en un par de pocillitos de café voy a poner a hidratar que voy a hidratar mi tomate seco miren como van los espárragos que los pusimos en la sartén en seco que hago simplemente los voy girando ellos empiezan a cambiar de color se ponen de un verde más intenso hay que estoy liberando toda la clorofila que hay dentro de mis espárragos estoy poniendo a que suden con sus mismos líquidos y que queden crocantes la papita ya está hirviendo para mi segundo plato entonces cuchara agarro tomates secos aproximadamente unas dos cucharaditas de tomate seco y los arándanos voy a agarrar otras dos cucharaditas de arándanos listo ahí que voy a hacer estos los tomates secos los voy a poner a hidratar con agua caliente a esperar que caliente el agua y mis arándanos los voy a poner a ver que me escondieron el vinagre en esta casa aquí lo encontré los voy a poner a hidratar con un poquito de vinagre balsámico listo aproximadamente dos cucharadas de arándanos por una cucharada de vinagre balsámico listo si no tienen microondas como es el caso de esta casa que no utilizamos microondas les vamos a hacer una cosa vamos a agregarle adicional a esto un poco de agua y los voy a poner a hidratar en una sartén entonces en la sartén fuego bajo pongo a calentarla agrego el poquito de agua que les dije tengo la de los tomates lo puedo estar hidratando por acá y miren lo que voy a hacer si no tienen microondas entonces en una sarténcita la misma cantidad de agua que de vinagre balsámico una cucharada de vinagre una cucharada de agua dos cucharadas de arándanos que quiero hacer con esto fácil simplemente hidratarlos un poquito que venía haciéndole un daño importante me rego un poquito de este vinagre acá voy a limpiar esto aquí como me vean el desorden me regañan en la casa y tomates secos con agua caliente se quedan aquí hidratando esto que ya los ingredientes que utilizamos los sacamos para que ustedes los puedan ir viendo botamos los residuos de las fresas estos si no los voy a utilizar para nada bueno los espárralos miren como van quedando quedan divinos se empiezan a ver tostaditos pero nos quedan crocantes que es lo más rico crocanticos los dejo por acá ya los voy a poner en fuego para que se terminen voy a esperar que se me hidraten un poquito mis arándanos que estoy haciendo acá primero un vinagre que va a tener sabor a arándanos que me va a liberar sabor frutal que va a quedar súper rico para servir como vinagreta junto con la mostaza de yon que voy a utilizar segundo van a quedar como más chicluditos mucho más ricos mucho más agradables en boca para comer entonces cositas fáciles de hacer y de organizar bueno tengo mis fresas y vamos a empezar a montar esta ensalada entonces miren lo que vamos a utilizar un poquito de hojas de albahaca que hago agarro por ejemplo las hojitas grandes de la albahaca la estoy poniendo por acá unas cuatro cinco hojitas de albahaca las voy a cortar gruesas cortes gruesos traigo un bowl donde voy a poner mi ensalada agrego mis hojas verdes mezclo la albahaca entonces que va a hacer la albahaca me va a dar frescura cuando esté comiendo me va a dar mucha frescura eso es delicioso tengo mis hojas por acá ya están lavadas previamente las lavé y las sequé las pasé por la centrífuga ahora voy a abrir esta delicia de jamón de cerdo a la pimienta de lechix es lo dicho una delicia el jamón también para los que quieran viene ya con la salsa de ciruelas yo no lo voy a utilizar el día de hoy voy a utilizar otra preparación quiero darles opciones diferentes a ustedes abrimos nuestro jamón tapamos este jamón eso huele delicioso ya me huele a navidad bueno abrimos esto miren esta belleza miren las lon las lonchas de jamón que vienen los productos de lechix los voy a utilizar acá por ejemplo esta cantidad para mis ensaladas esta otra la voy a guardar voy a apagar ya mis espárragos están listos miren el arándano por ejemplo ya uy esto huele divino apago mis arándanos que ya los ingraté la papa todavía le falta y voy a agarrar este teléfono aquí a ver vamos a agarrar este teléfono acá un segundito y vamos a ver acá está toda la gente de lechix bueno acá tengo el equipo de lechix que les está dando a ustedes la información yo me voy a devolver a ver a ver por acá estoy por acá estoy devolviéndome no había interactuado con ustedes entonces voy a leer un poquito algunos comentarios para poder ir contestando a ver super ver un en vivo por acá juliana drapefoot andivinami juli a ver quien más maria claveja hay mucha gente que rico que rico poder estar con todos ustedes el equipo de lechix colombia besos grandes a todo el equipo de lechix gente desde california bueno el live va a quedar grabado claro que si porque sal marina porque la sal marina tiene propiedades mucho más benéficas para el organismo me pregunta aquí pati 2017 el señor de donde es no gracias por el señor yo soy de medellín es más rica es más saludable alcanzada con los estamos josefer gente de santander que en california esta guachupicho que hace rato no lo veia amo colombia roces de ramirez que piensas que piensas hacer con pose en nuestros estudios esta super bueno ya lo estamos haciendo con la fundación de los mateo torres abrazo bueno ya es para toda la gente que bueno que miren que bonito tener todos ustedes esta comunidad más linda que entre ustedes no se me escucha bien estas bloqueando el sonido ahí esta silvia la de los aguacates me están escuchando bien pregunto me escuchan bien no se escucha me están diciendo ahora a ver ahora si listo perdón ahora si perfecto listo ya volvi no voy a agarrar mucho el teléfono entonces para no meter la pata voy a bajar esto acá hablar un poquito más duro como capataz de finca para que me escuchen bien allá todos listo vamos a armar ensalada antes de armar ensalada vinagreta entonces tengo acá que vamos a utilizar para la vinagreta mostaza como les dije un poquito de mostaza de John miren lo que voy a hacer está ocurriendo algo acá está ocurriendo algo acá vamos a hacer algo que yo sé que les va a gustar nosotros venimos con la salsa de ciruelas entonces les voy a dar esta opción a los que quieren los que quieran utilizar la salsa de ciruelas que viene con los productos de el y chip con el nuestro jamón de pimienta lo pueden utilizar los que no quieran utilizar esta salsa vamos a utilizar miel de abejas para gustos los colores entonces me voy cucharada de miel una miel de campo que me mandaron especialmente divina miren esta ufff que delicia ponemos la miel vamos a agarrar el vinagre balsámico mezclado con los arándanos simplemente el vinagre que mezclamos para hidratar con un poquito de agua se lo voy a agregar aquí a mi miel de abejas así en caliente esto va a ser dos cosas primero me va a contrastar el dulce y el ácido y segundo al ponerlo caliente me va a ayudar a que se derrita mi miel y sea más fácil de montar la vinagreta vamos acá mezclando ya saben la reducción de vinagre balsámico que quedó de hidratar mis arándanos la cucharada de miel de abejas que le agregué ahora vamos a poner una cucharada de mostaza de yon cucharada cucharada sopera yo la monto así una cucharadita alta para que sea igual a una sopera mezclamos esto bien importante siempre que vamos a trabajar con mostaza que nos aseguremos de que se mezcla muy bien que se integra muy bien con el resto de los líquidos miren que yo estoy acá primero siempre en una vinagreta monto primero todo lo que tiene que ver vinagre líquidos sabores todo eso lo monto primero y después voy a ir agregando mi materia grasa que en este caso es el aceite que voy a utilizar yo aceite de oliva miren la textura que tiene la vinagreta cremosa con mi mostaza todavía no he utilizado el aceite entonces a ver se me esta secando esta papa vamos a ponerle un poquito mas de agua a la papita un poquito mas de agua y ahora voy a agregar a manera de hilo mi aceite de oliva para hacer la vinagreta que le falta sal listo entonces una pizca de sal no le voy a poner mucha sal porque la mostaza ya tiene unas notas saladas listo si no hubiera utilizado la miel hubiera agregado mi salsa de ciruelas cuanto una cucharada de salsa de ciruelas o dos cucharadas porque la salsita tiene un contragusto agradable entonces con dos cucharadas va a quedar mucho mejor listo para que lo tengan ahí empiezo a agregar a manera de hilo a manera de hilo que es que salga un chorrito así miren delgadito delgadito mínimo mínimo de mi aceite agrego agrego integro y paro con el aceite continúo revolviendo de esa manera se integra perfecta la vinagreta sigo acá vuelvo a agregar perfecto sigo acá termino de agregar vale y ya tengo lista a ver esta vinagreta quedó buenísima super fácil miren todo el mundo puede ser un chef esta noche les voy a enseñar a que ustedes lo sean desde sus casas y que sorprendan a sus familias entonces esa persona que le dicen en la casa no 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 usted no se acerque a la cocina que mejor dicho haga la receta para que se los demuestre tengo lista mi vinagreta voy a probar aquí mmm ay deliciosa con esas noticas de vinagre ahí se siente el arándano que alcanzó a integrarse un poquito bueno eso está bueno 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 vamos ahora a armarlo entonces tengo las hojas la cebollita que la corte en pluma voy agregando un poquito de cebolla en pluma miren agregamos aquí la cebollita en pluma vale agregamos esa cebollita en pluma voy a cortar mi jamón entonces que voy a hacer con el jamón son círculos entonces corto acá una parte dos partes y tres partes hago tres cortes en el jamón y luego repito una dos y tres de esta manera tengo unos saquitos de jamón divino pueden hacer esto o si quieren también pueden calentar el jamón y hacer la ensalada aparte que ahora se los voy a mostrar tengo mi jamoncito que lo voy a tener acá mis presas que están listas me voy a preparar para hacer el emplatado tengo tengo mis marañones que son la parte crocante que las agrego acá y los espárragos que los tengo por aquí miren lo que vamos a hacer mis espárragos acá voy a empezar a emplatar los tomates que ya se hidrataron a ver a ver divinos frescura en los verdes crocante en el marañón notas ácidas en el tomate y en la fresa notas de umami o de sabores grasos y sabrosos en el jamón vegetales frescos terrosos como el espárrago y mi vinagreta cítrica esto va a quedar divino super fácil ya tengo montada una cena navideña entonces por ejemplo en un plato bien bonito pongo mis hojas verdes listo mis hojitas verdes voy a buscar las pinzas que tengo por acá las pinzas y miren lo que voy a hacer voy a poner jamón un jamóncito por aquí delicioso para que se vea bastante bien pongo un poco más de vegetales un poquito más de ensalada tenemos más jamóncito recuerden que es un jamón de cerdo de Deli Chicks delicioso que encuentran en los supermercados y está divino voy a agarrar los espárragos los corte acá hago un corte en diagonal se ven más bonitos listo ponemos un poquito de espárragos por acá un poquito más de espárragos si se me quería volar lo ponemos aquí voy con mis tomates entonces ¿qué hago con los tomates? pongo los tomates que corté perdón que puse a hidratar y los voy a cortar así en trocitos pequeñitos y los voy a integrar por toda la ensalada mejor dicho esto está quedando divino aquí pongo mis fresitas entonces las fresas las vamos poniendo por acá ¿quién no está antojado? de una ensaladita navideña de estas cuenten a ver que ahorita los voy a leer tengo mis fresas listas listas esta palcher y un poquito de arándanos para terminar perdón de arándanos de marañones para terminar y miren aquí tengo mi primera receta miren como se ve esto yo ahorita le voy a sacar una foto ¿qué más? voy a sacarle ya la foto ¿quién se toma un pantallazo ahí? a ver el equipo de Elite Cheeks una fotico tengo nuestra ensalada lista que no queremos montar una ensalada así que queremos hacerlo de una manera diferente así ya traigo la ensalada acá un poquito más de hojas verdes y miren lo que voy a hacer simplemente traigo un plato vamos a buscar un plato bien bonito acá traigo un plato miren lo que voy a hacer voy a jugar con los mismos ingredientes que tenía entonces agarramos acá un poquito de mi ensalada ubicamos la ensalada que tengo aquí la cebollita con las fresas la cebollita con los marañones le pongo un poquito más acá de marañones agarro mis fresitas decoro mi ensalada aquí para que me vean bien lo retiramos de acá para que me vean bien pongo mis fresitas en la ensalada no voy a poner la vinagreta y no voy a mezclar con la vinagreta ¿por qué? porque no quiero que se oxide y les pueda tomar las fotos a ustedes para que la vean bien hermosa ahorita que les monte los platos después de hacer este envío que les voy a subir a historias tenemos esto acá los tomáticos secos por acá mis tomáticos secos tomatico fresita a ver acá hay una hojita que no me gusta retiramos el tallo dejamos la hoja y los espárragos miren lo que voy a hacer por ejemplo por acá apoyo estos espárragos y los pongo acá me sirven para terminar de decorar mi plato mi pernil viene acá uno dos las lonchas de pernil corto mi pernil pues miren lo voy a cortar a la mitad entonces de esta manera voy a empezar a poner aquí dos, tres cuatro lonchitas de pernil y encima pongo mi vinagreta miren como se ve así también la ensaladita versión navideña a ver los chicos de Delichix potico ¿alguien tomó? espero que sí tenemos ya el primer plato dos ensaladas deliciosas súper fáciles de hacer para esta navidad ahora voy a recoger esto un segundito y vamos con la segunda parte y limpio ya estoy con ustedes tabla lista otra vez le damos la ensaladita lo primero las papitas ya están cocidas revisamos bien falta un minutico no se me olvida porque casi siempre estoy en Medellín en Medellín se cocina más rápido que en Bogotá por la altura entonces les falta un poquitico más pero ya ya casi van a estar bueno ¿con qué voy a hacer yo mi puré? con yogur griego y con aceite de olivo de esa manera reemplazo la mantequilla el yogur griego me va a dar una nota un poquito como acidita similar al suero que va a contrastar muy bien con mis productos de Delichix miren vamos a abrir acá es una delicia lo que tenemos acá un montón de productos que les voy a mostrar acá tenemos una pechuguita de pollo rellena que es la que voy a utilizar yo es la que yo quiero utilizar tenemos acá nuestro jamón de cerdo y aquí tenemos también nuestro este es el jamón de pernil y estas son las delicias de cerdo ya les mostré que podíamos hacer con cerdo con ensalada entonces esto no lo voy a utilizar me voy a concentrar en esta belleza en esta pechuguita rellena entonces lo primero que voy a hacer es sartén voy a poner con un poquito de agua caliente y voy a regenerar un poquito esta pechuga para calentar listo vamos a esperar que empiece a hervir el agua y simplemente vamos a poner nuestra pechuguita rellena esto huele delicioso mucha gente ay yo que no sabía que iba a ser en navidad que esto estaba muy enredado que muy difícil que muy complicado que el pico y cédula que esto que lo otro vea fácil fácil esta noche todos van a ser chefs eso sí me dan los créditos por favor si si es que yo vivía ChefsBag en un envío van a decir no es que esa es una receta que me bajé de internet por ahí no digan hey el chef is back me hizo que yo me volviera un chef listo el pollito el agüita ya va a empezar a hervir la papa ya está a punto tengo vegetales de cocción que voy a utilizar para hacer esta cena brócoli zanahorias como les digo yo voy a utilizar zanahorias baby y un poquito de remolacha listo también voy a utilizar remolachita baby yo que voy a hacer voy a hervir estos vegetales primero entonces en una ollita voy a ponerla por acá voy a acelerar este fuego voy a calentar esto voy a poner a calentar agua listo listo vamos a poner a calentar agua le puedo poner si quieren un poquito de espárragos también aprovechemos que tenemos estos espárragos acá entonces volvemos retiramos esta parte de acá que no la voy a utilizar y esta otra parte corto al medio ya tengo mi guarnición de vegetales estamos listos a ver quien me está escribiendo por ahí que están diciendo pao millán que todo se ve delicioso las papas muy bien hola ya se escucha perfecto very good very good listo buenísimo a ver yo como cancelo acá a ver que me quedo esta pantalla listo ahí estoy otra vez entonces miren segunda receta mermelada de frutos rojos listo que voy a utilizar un poquito de vinagre donde tengo yo a la mermelada de frutos rojos le voy a echar un chorrito de vinagre para que que la salsa me quede más rica un poquito de vinagre ya empieza a hervir el agua y miren lo que voy a hacer el agüita está hirviendo un poquito de agua nada más voy a poner a regenerar esta piecita la papita está lista entonces voy a hacer mi puré recomendación siempre que vayan a hacer un puré guarden un poco del agua de cocción ¿por qué? porque eso nos va a ayudar a soltar entonces guardo un poquito del agua de cocción ¿vale? así lo tengo que utilizar toda la mantequilla que usaba el señor Robuchón como les expliqué voy a botar el resto del agua a colar estas papas ya estoy con ustedes listo lista la papita colada la voy a pisar para que es mi puré ya tengo el agua listo tengo el agua caliente ya hirviendo entonces miren me voy primero con las zanahorias pongo las zanahorias los brócolis y un poco de sal primero zanahoria y brócoli un poquito de sal ya la pechuga se calentó por un lado la volteo por el otro la voy a ir ahí reconvirtiendo rehidratando vamos a buscar acá el pizza puré que ahí escondieron el pizza puré en esta casa dios mío dios mío que vamos a hacer no tengo pizza puré será que no puedo hacer el puré vamos a seguir buscando señores no hay pizza puré pero no hay pizza puré con un tenedor lo podemos hacer no nos enredamos la vida nos complicamos entonces las remolachas todavía no las he echado ni los espárragos porque porque el espárrago se cocina mucho más rápido que el brócoli y que la zanahoria y quiero que me queden en el mismo punto de cocción y la remolacha una vez que tenga cocidos todos mis vegetales la voy a poner a cocinar a ella porque porque ella tiñe el agua entonces no quiero que me queden todas las verduras que fueran moraditas pues pongo un papito húmedo acá para no quemar mi tablita y miren pisamos con un tenedor rapidito rapidito la papa y hacemos nuestro puré listo tengo la papita pisada que hago se acuerdan del agüita que les dije que guardaron chorrito de agua hidrato miren obtengo cremosidad ¿por qué? porque toda esta agua está en almidón de la papa toda la fécula de la papita hago el puré la estripo bien y además tiene sal ya bueno ya tengo listo mi puré el naco como dicen acá en Bogotá ¿qué hago ahora? yogur griego cuchara le pongo una buena cucharada de yogur griego la ñapita aquí con esto y termino con aceite de olivo un buen chorro de aceite de olivo un buen chorro de aceite de olivo vamos a mezclar todo miren los que están en la costa pueden hacer lo mismo pero de pronto con suero costeño ensayen el puré de papa con suero costeño a ver yo no sé si hay alguno que lo haya hecho o ensayero con yogur griego miren la textura la cremosidad que esto tiene y lo más rico esa nace tica acida que nos va a dar el yogur en la papa que queda divino entonces ya tengo listo mi puré voy a probar y bien le cae un poquito más de agua para aligerar un poquito más del agua que quede más sueltico miren y le cae más agua todavía otro poquito se baja casi la taza de agua que guardé casi esa tacita se baja miren esto puré saludable porque ah que es que estamos en 24 y que entonces que nada también nos tenemos que cuidar no podemos descuidar miren esto miren esto divino pollito listo calentico lo regeneré en agüita caliente lo apago las verduras estas ya están listas miren brócoli listo brócoli listo por acá zanahorias listas me enredo con ese tenedor si tengo la pinza acá como les parece pues y ahora voy a cocinar mis espárragos los espárragos acá voy a cocinarlos un momentico la salsa que es mermelada recuerden vamos a lavar este tenedor mermelada de frutos rojos con un poquito de vinagre eso es todo lo que le vamos a poner a nuestro pollito navideño que delicia bueno los espárragos ya miren el espárrago es un minutico en el agua caliente un minutico a mi no me gusta ese espárrago que queda así recocido baboso no vuelvo a comer el agua y mis remolachas fácil voy a agarrar por ejemplo la remolachita corto al medio al agua al agua y esta que está más grande la corto en cuartos mitad y mitad al agua y esta también recuerden ay es que yo no tengo vegetales miniatura pues la zanahoria la corte y la corta en bastoncitos más o menos de ese tamaño ya la tiene lista la remolacha lo mismo hace lo mismo cuando vaya a hacer la remolacha si quiere para fijar color al agua le pone un poquito de vinagre blanco y con eso le queda divina bueno mis vegetales están listos falta solamente la remolacha y mientras tanto les voy a ir abriendo esta belleza pollito relleno de delichix entonces como como cortamos importante recuerden que la comida entra por los ojos no vayan a picarlo así sino vamos a cortarlo en diagonal listo cortarlo así en diagonal pollito relleno está relleno de ciruelas delicioso miren esto ya se me hizo agua la boca miren esta divina jamón de pollito bocato di cardenale como dicen tengo mi salsa de frutos rojos con un poquito de vinagre si la sienten por ejemplo miren la textura yo la quiero así vale voy ahora voy a limpiar a despejar a despejar esto todo esto lo despejo por acá ya no me están viendo el desarrollo pero yo sí no quiero que lo vean ahorita que vaya a montar mis platos esto se va muy bien acá acá las hojitas de albahaca limpiamos despejamos esto y vamos a ejemplatar la monachita ya está lista también voy a traer un plato y ya estoy con ustedes bueno plato blanco clásico para quedar como los príncipes en esta noche navideña voy a girar un poquito la cámara para que vean ustedes mejor el emplatado ahí me ven bien la remolacha la voy a dejar hasta el último minuto entonces primero siempre que voy a emplatar ojo con esto voy primero con el puré entonces pongo un poco del puré acá listo segundo mis vegetales entonces por ejemplo las zanahorias para que se vean más bonitas las voy a cortar a la mitad listo las corto a la mitad los brócolis voy a cortarlos más chiquitos y empiezo a montar mi plato los brócolis recuerden que estamos agasajando a nuestra familia entonces miren aquí aquí ponemos un poquito de brócolis por acá las zanahorias que acabo de cortar aquí voy a cortar otra otra zanahoria para este plato les corto la mitad a lo largo listo la otra zanahoria aquí me falta los espárragos el espárrago como está gruesito también lo voy a cortar al medio a lo largo corto uno corto dos listo cortamos los espárragos acá aquí y acá como se ve eso desde allá y ahora me vengo con mi remolacha entonces la escurro ponemos una hojita de remolacha ahí la remolachita miren como se empieza a ver esto de divino y voy con mi pollito entonces arranco pollito 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 miren esta belleza de plato y termino con la salsa eso está de locos miren lo que hago pongo un poquito de la salsa por acá y simplemente voy a ir acompañando el borde del plato con mi salsa de frutos rojos y vinagre que quedó divina así de fácil tengo mi cena navideña les dice en cuánto tiempo en 55 minutos no una dos ensaladas y un plato navideño mejor dicho que ya lo quisiera el chef más chef así que ustedes también pueden volverse unos super chef ensalada de pollo de deli chicks nuestras perdón nuestra pechuga de pollo rellena de deli chicks con nuestro puré de papas y yogur griego vegetales de cocción tenemos la ensalada con el jamón de cerdo la pimienta o la ensalada emplatada con el jamón de cerdo también de una manera diferente así de fácil yo ahorita les voy a dejar esto grabado chicos para que ustedes se la gocen y el 24 hagan las cosas facilitas voy a agarrar mi teléfono acá me desconecto a ver como les pareció a ver quiero ver tiene buena pinta les voy a mostrar para que me crean miren miren esta belleza que tal esto miren miren acá tenemos nuestro otro plato es que lee pero sin tapar el audio listo pauliparra gracias y acá la otra ensalada estoy haciendo teniendo todo el cuidado del mundo para que puedan ver bien ahí dice marivalen vea una opción súper fácil para navidad recuerden que va a quedar grabado en mis redes en las redes de chef is back yo lo voy a guardar a ver si lo logramos pasar para las redes de deli chicks también entonces ahorita lo grabo y lo vamos a pasar a deli chicks también otra vez no se oye no en serio me oyen o no me oyen bueno listo aquí yo es que listos estamos listos a todos ustedes desde ya primero que todo gracias gracias por sumarse a este live tan bonito que hicimos con deli chicks recuerden el amor es el mejor antivirus no se les olvide vibrando el amor todas las cosas fluyen de la manera más más bonita y ya saben recetas fáciles para el 24 quiero ver las fotos me taggean a deli chicks me taggean a mi de chef is back para que la gente se dé cuenta que si se puede si se puede todos ustedes son los chefs en proceso abrazo grande se les quiere y aquí como hago para terminar el envío cambié el teléfono chicos y la verdad no sé cómo lo termino a ver terminar el envío con el envío